Se restablece operaciones marítimas entre México y Belice. Las actividades marítimas de traslado entre México y Belice vía marítima retoman sus operaciones tras dos años de suspensión debido a la pandemia por el COVID-19. Desde el segundo semestre del año pasado se han estado movilizando personas entre Chetumal, Quintana Roo y San Pedro, Belice. Hasta el último semestre del 2022 se contabilizaron 3.195 personas que salieron de Belice hacia Chetumal y 2.221 personas que llegaron a Chetumal procedentes de Belice. De acuerdo con la Administración Integral de Quintana Roo, a Picro, 3.195 personas partieron en los taxis acuáticos que embarcan en el muelle fiscal de la capital quintanarroense que cubren la ruta entre Chetumal y la isla Beliceña. El costo del boleto es de 1.300 pesos viaje sencillo, viaje redondo pues son 2.600, dos horas más o menos aproximadamente. Actualmente las salidas para la Isla Bonita son los lunes, miércoles, viernes y sábado en punto de las 10 horas. El precio por viaje sencillo es de 1.300 pesos por adulto y 1.105 para niños. Me parece genial que volvieron a abrir el trayecto de Chetumal a San Pedro. Vamos a hacer un viaje con mis hijas y así es perfecto. Un poquito alto, sí, honestamente. No me esperaba eso. ¿Cuál crees tú que sería un costo justo o ideal? Como mil pesos quizás, cuatro mil pesos, sí. ¿Solamente de ida? Solamente de ida, sí. Comentaron ayer, anoche en el hotel, que acaban de abrir el trayecto nuevamente y aprovechamos. Informó para Notivision, Saúl No. Comentaron ayer, anoche en el hotel, que acaban de abrir el trayecto de Chetumal a San Pedro.